Es un niño noble, bueno, inteligente, el mejor hijo del mundo. En cuestión de salud también mental, estaba también. Estaba bien, estaba bien, sí. Este, en términos generales, bien. Y que con la ayuda de la ciencia podemos salir adelante de cualquiera de estos trastornos y enfermedades que nos acechan. Con profundo dolor, la actriz y cantante Maribel Guardia confirmó que su único hijo había pasado a mejor vida. Un acontecimiento que impactó las redes sociales, pues aparte de partir de este mundo siendo muy joven, su deceso se ha manejado de una forma que ha generado dudas. Y más con la interpretación de la que sería su carta de despedida. Esta es la verdadera causa del fallecimiento de Julian Figueroa. La carta de despedida de la que todos hablan. Si pierdes a tu padre o a tu madre, eres huárfago. Si pierdes a tu compañero, tu esposo o tu esposa, eres viudo, viuda. Si pierdes a tu hijo, no hay palabra todavía. Si pierdes a dos hijos... Es un marqués a mí. Hace tan solo unas horas, José Manuel Figueroa, hijo mayor del reconocido artista Joan Sebastián, celebraba el cumpleaños de su difunto padre con un concierto en su tumba. Sin pensar que al poco tiempo la vida de su hermanastro se extinguiría demasiado joven, como pasó con sus otros dos hermanos Juan Sebastián y Trigo de Jesús, que coincidencialmente falleció a la misma edad de Julián. Y es que Julián Figueroa, cantante de música ranchera y actor en múltiples producciones, entre ellas la vio serie de su padre, en donde lo encarnó en su etapa de juventud. Fue encontrado sin vida en la noche de este domingo en su casa en Ciudad de México con tan solo 27 años. No hay lesión, no hay violencia, es muerte natural. No obstante, a pesar de que el propio médico que confirmó el deceso aseguró que se fue de este mundo por causas naturales, muchos internautas dudan de sus palabras pues ven extraño que lo premaran tan solo 15 horas después del suceso, afirmando que parece que estuvieran ocultando la verdadera causa de su repentina partida. ¿Qué te llevas de Julián? Un chico muy trabajador, talentoso. Un buen ser humano, un sobrino exageradamente respetuoso. ¿Cómo lo recordarás? Como un sobrino muy respetuoso, siempre con mucho cariño nos veíamos. El padrastro de Julián, quien está con él desde los dos años entre lágrimas, le confesó a la prensa, que estaba en shock por el suceso pues el joven contaba con buena salud. Sin embargo, cuando le preguntaron por la salud mental del artista, dijo que en términos generales estaba bien, pero para muchos sus expresiones dijeron lo contrario. En cuestión de salud también mental, ¿estaba también bien eso? Estaba bien, estaba bien, sí. Este, en términos generales bien. A esto se le suma un reciente video de Julián que compartió a través de su Instagram, en donde canta una canción que hizo para uno de sus mejores amigos que a la edad de 15 años se quitó la vida, a causa de un trastorno mental. Y esta canción también es un homenaje a todas las personas que lidian con problemas de salud mental día a día, a veces en silencio, sin que nadie lo note. Y son muy valientes, de verdad, ustedes. Creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con los demás, cuando vemos que están atravesando momentos complicados en lugar de señalar, tal vez acercarnos y una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Palabras que para muchos de sus seguidores ahora cobran sentido, pues creen que en verdad estaba expresando algo que él mismo estaba viviendo en ese momento, y su canción en verdad sería una solicitud de ayuda. Hay esperanza, por eso decidí estudiar psicología, porque creo que finalmente nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, y que con la ayuda de la ciencia podemos salir adelante de cualquiera de estos trastornos y enfermedades que nos acechan. Más, en la última publicación de Julián Echa hace un día, el artista se desahoga en una carta dedicatoria para su padre. Una publicación que de la misma forma tiene varios comentarios de personas interpretando esto como su carta de despedida. Que despacio han pasado ocho años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo, y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades. Aquí les va, vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte, una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte, es porque tu vida era tan valiosa para mí. Yo me siento bien, me siento tranquilo, cada día aceptando más su ausencia y sabiendo que sus enseñanzas viven en mí, viven en mi persona, en cada decisión que tomo, en cada nota que compongo. Algunos internautas se atreven a asegurar que Julián le estaba pasando muy mal porque su matrimonio estaba en crisis y por esta razón entró en un cuadro de depresión por el que terminó quitándose la vida. ¿Tomaron algún tipo de terapia? ¿Te ha costado trabajo Julián ganarte otra vez la confianza de Inelda? Pues sí y no, o sea, digo, creo que fue un error que lo reconocí en su momento. Sin embargo, la verdad es que Julián falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, así como bien lo dijo su madre Maribel Guardia en un comunicado en donde también pidió respeto y comprensión. Estimados amigos, siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por qué estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Son algunas de las palabras de la reconocida actriz que causan tristeza a todos sus seguidores por cómo se debe de estar sintiendo al perder su único hijo. Primero, lo corta que es la vida, cómo te puedes morir de la noche a la mañana, valorar profundamente el regalo de la vida. Ver a Julián ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida, que me ha dado el amor. Es un niño noble, bueno, inteligente, el mejor hijo del mundo. Sin duda una situación por la que nadie quiere pasar y por la que debemos ser más empáticos a la hora de hacer afirmaciones apresuradas a través de las redes. Nos vemos en el próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 mentiras. O bueno, quizás sí. Pero si pensabas que eso era todo, lo más impactante vino después. Algo que incluso pondrá a pensar a los más incrédulos de este tipo de fenómenos paranormales captados en cámara. Sí, parece que eso es una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, Miguel. No, eso no es normal. Sí, lo sé. Eso no es normal. No. Número 3. Señora, es atacada por un espíritu y se desmaya. Continuamos este listado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!